Las peleas familiares siempre se usan. Uno tiene la discusión, la discordia con mi esposa. Yo peleo mucho con mi esposa. Digo, mi esposa pelea mucho conmigo. Mi esposa, porque a mí me gusta mucho el traguito. Me dice, como llegues tarde, aquí ni llegues. Yo le dije, no me esperes. No te cansas de beber. Yo tomé un sentado. La otra vez me prometiste que ibas a cambiar, que no ibas a beber más, que ibas a ser otro hombre. Y cumplí. Cambié. Soy otro hombre. ¿Y por qué llega a borrar? Yo qué culpa, que a este otro hombre también le guste el rabo. Yo también. Y teníamos una discusión. Una discusión y llega la niña, la niña de 15 años del colegio. Bueno, entonces uno, ¿qué pasa? Uno es prudente. Yo dice, no, voy a aguantar a la guardia, porque la pelada no vaya a ver la discusión. Me dice, ay papi, que pusieron una tarea de relaciones sexuales. Este es para quien explique yo. ¿Le gusta bien? Ve tres preguntas. ¿Qué es sexo? Y yo dije, epa, aquí es donde voy a pulmonar a la mujer mía. Le dije, mija, ven acá. Sexo. Sexo es cuando tú te consigues un novio todo líquido, así como el mello. Te invita a un estaderito, una botellita aguardiente, la pasan bacano, te lleva a una residencia esa, te echa tres polvos, te da 50 mil pesos y dos mil para el mototaxi. Eso es sexo. Y mi esposa, anda papi, porque tienes que hablarle a la niña así, para que sepas lo que se le viene por encima. Porque no hay que ocultarle nada. ¿Cuál es la otra pregunta? La otra pregunta es, ¿qué es super sexo? Yo, bueno, mi amor, super sexo es cuando ya tú te consigues un novio más bacano, con platica, estilo lencho, tiene plata, ya no te va a llevar un estaderito, te lleva amoy, whiskycito, un motel cinco estrellas, te echa los mismos tres polvos, 500 mil pesos y 20 mil pesos aparte para el taxi. Eso es super sexo. Y mi esposa, anda, porque tienes que hablarle a la niña así, para que sepas lo que se le viene encima, no joda. ¿Cuál es la otra pregunta? Papi, la otra pregunta es, ¿qué es el amor? Dice mi esposa, esa respuesta te la voy a dar yo. El amor fue lo que se inventaron los hombres limpios como tu papá, para culiarse o no gratis.